¿Qué tal amigos? Somos Max e Isaías y Los Conquistadores. Venimos a interpretarle una canción de la autoría de Jorge Jaén, popularizada por el maestro Nenito Vargas y Los Plumas Negras. Pobre tonto enamorado. Dile a él que sus ofensas no me humillaron Que el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo Le hace falta solo lo que yo tengo de más. Te confieso que te he olvidado No existes en mi mente, no pienses más en mí Si eres parte del pasado, ahora que vienes a exigir No has notado que me he cansado No sé de aquellos momentos que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Y le hago que está a tu lado Que no hable más de mí Lo nuestro ha terminado Ya tú no existes en mí Pobre tonto enamorado Ahora le toca sufrir Si el tiempo no ha borrado Lo que tú sientes por mí Sentimientos De Jorge Jaén Dile a él que sus ofensas no me humillaron Que el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo Le hace falta solo lo que yo tengo de más Dile a él que sus ofensas no me humillaron Que el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo Le hace falta solo lo que yo tengo de más Mucho te quise y me hiciste sufrir Gracias a Dios que ya te he olvidado Lo mejor que en ti no será vivir Solo un pobre tonto enamorado Mucho te quise y me hiciste sufrir Gracias a Dios que ya te he olvidado Lo mejor que en ti no será vivir Solo un pobre tonto enamorado Vanesa, Frank y Poro Allá en la fonda está bonito Toda la piedra está bonito También expertanicas Toda la piedra está bonito ¡Gracias!